¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Bien? Hoy os traigo aquí un nuevo vídeo muy, muy interesante Y hoy hablaremos sobre Mikael Agrícola Ya que hoy es el día de Mikael Agrícola Espero que en este vídeo os solucione algunas dudas que tengáis sobre Mikael Agrícola Porque ya lo he mencionado en alguno de mis vídeos Y bueno, aprovecho hoy que es el día de Mikael Agrícola para hablar sobre él Pues bien, Mikael Agrícola fue un luterano finlandés Que se convirtió en uno de los más importantes promotores de la reforma protestante en Suecia y Finlandia Y el fundador de la lengua finesa literaria Por lo que es considerado como el padre de la lengua finesa Tradujo varios vídeos... en su vida tradujo varios vídeos... En su vida tradujo varios libros al finés Y publicó nueve libros que fueron de los primeros en finés De los primeros en este idioma nuevo Y que sumaban un total de 2.400 páginas Y fue el escritor del primer libro de la lengua finesa Que es Abesequiria El libro ABC Que supongo que sería el diccionario No se ha conservado ningún ejemplar original de esta obra Pero se han podido conservar como lo que ponía en el libro Después de muchas generaciones La primera edición de este primer libro Es de 1543 d.C. Y la tercera y última de 1559 Y también tradujo el Nuevo Testamento en el año 1548 Su obra estableció las reglas ortográficas del finés Y él murió mientras hacía un viaje de Rusia a Finlandia Y bueno, para aprovechar que ya estamos hablando así un poco sobre este idioma, el finés Pues voy a decir algunos datos curiosos que pueden ser muy muy interesantes Para empezar, este idioma es hablado por Atentos Son poquitos pero bastantes 5.300.000 personas en el mundo Es la lengua materna del 90% de la población de Finlandia Y atención porque es hablado por más de 500.000 personas entre Suecia, Estonia, USA, Rusia, Canadá y Australia O sea que no solo se habla aquí en Finlandia Y también sabíais que en Finlandia no tiene dos idiomas oficiales Que son el finés y el sueco Pues bueno, espero que hayáis aprendido algo más con este vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!